Y cuando me muera compadre, así nomás lo quiero Esa es la banda tropical nomás Cuando me muera levanten una cruz de marihuana Con diez botellas de vino y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino andar en las sendas malas En mi caja de las finas, mi metralla de tesoro Goste todito en la vida, joyas, mujeres y oro Yo soy narcotraficante, me la rifo por el polvo Sobre mi tumba levante una cruz de marihuana No quiero llantos ni besos, tampoco tierra sagrada Que me entierren en mi tierra, los leones de mi manada Que en mi memoria me escriban con llantos de amapola Y que con balas se diga la fama de mi pistola Para callos en mi tierra, la sierra fue nuestra gloria Sobre mi tumba levante una cruz de marihuana Sobre mi tumba levante una cruz de marihuana No quiero llantos ni besos, tampoco tierra sagrada Que me entierren en mi tierra, los leones de mi manada No quiero llantos ni besos, 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 no quiero llantos